Barrio Music A veces, a veces la vida no es fácil, pero Tienes que aprender de ella y de tus errores Y no cometerlas de nuevo, ¿me oíte? Esto es Barrio Music La vida no es fácil, homie Yo sé de amigos, ellos vienen y se van Muchos pasarán, pero pocos quedarán Se desaparecen durante el huracán Yo sigo solito, corriendo con mi plan Tengo una mujer, solo llama y reclama Tengo otra mujer que me dice que me ama Tengo una hija que me dice que me quiere Tengo otra hija que me dice quién tú eres Adoro a mi madre, ella es mi sangre La razón por cual no ando con hambre A quien la abusa, soy un inmigrante Donde la gente pa' mí es ignorante Hice el crimen, también hice el tiempo Me reclamaron que era un mal ejemplo No te lo niego, soy un mujeriego No sé amar, mi corazón es ciego Quiero cambiar, me estoy poniendo viejo Platicar con el otro en el espejo No soy perfecto, ni tampoco un santo Después de tanto, siento que no aguanto Si me resbalo, solito me levanto La vida es cara, pero solo dime cuánto Todos los días, ojo color rojo Fumando un plon pa' calmar este enojo Quiero saber lo que es tener dinero Pasarla bien, no como un prisionero Pero tranquilo, no me desespero Solo pasame papel y lapicero Cuando yo paso, me miran como pinta Con mi cadena y cuerpo lleno de tinta Hay que aprender de cada error Sin temor en este mundo de terror Porque me miran, porque me tiran Amigos llegan, más luego se retiran El plan es mejorar mi personaje Pa' que la gente escuche mi mensaje Dejo que hablen, palabras no me matan Tienen basura, por eso no dilatan Todo principio tiene su final Dando la vuelta me meten el puñal No he terminado, estoy determinado Soy un soldado en un mundo complicado He sudado, nada es regalado Mira mis manos, se nota que he peleado Yo me la paso boxeando con la vida Caminando un laberinto sin salida Otro rencor que ahogo con licor No me quejo porque puede ser peor Me patean si me miran en el piso Yo soy real, homi nada es postizo Independiente, alguien diferente Vente, que tu mente se alimente Vente, vente, que la mente es potente Vente, vente Vente, que tu mente se alimente Vente, que tu mente es potente Vente Vente, vente Vente, 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 vente Vente, vente Vente y vente